Saludos, buenas. Hoy vamos a hablar sobre valores para convivir... no, no, para la convivencia. Valores para la convivencia. Hay muchos temas importantes en este, de los valores, y vamos a ver sobre el respeto, pero si alguno de ustedes les gusta alguno de estos temas, que me lo adelanto, ¿le voy a hacer? Vamos a comenzar con respeto, opción 1, respeto, 2, paciencia, 3, constancia, 4, prudencia, 5, urbanidad, responsabilidad, orden, que es algo que yo, ya se me echa falta, sinceridad. Confianza, diálogo, tolerancia, y alguno de estos les falta demasiado. Creatividad, cooperación, compasión, generosidad, amistad, libertad, justicia, paz. Alegría. Y esos son los valores que vamos a tratar. Si algún tema de estos deseen que lo adelanto, pues, me escriben por favor abajo en comentarios y sugerencias y me dicen cual quieren que lo haga primero. Pero vamos a comenzar con respeto. Comenten. 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 Compartan este video. Y cualquier tema que deseen que realicen. Me he visto bien. Trataré de investigar. Tengo muchos, muchos, muchos libros. ¿Sí? Gabriel Libros. Quiero muchos libros. Para compartir. Será un gusto.